Separarse de lo suyo Del Samuel que la Meli se llevó He pasado mil y una Pa' tener lo que yo quiero Que nadie toque a los míos Mi familia es lo primero Mis niños de mis entrañas Y la mujer que yo quiero Que me he criado en los ríos Que me tiene, que me tiene muy loquito Que me tiene muy loquito La belleza de mi niña Y el cariño de mi niño Cuando miro su carita Cuando miro sus ojitos Que me tiene, que me tiene muy loquito La belleza de mi niña Y el cariño de mi niño Cuando miro su carita Cuando miro sus ojitos Que me tiene muy loquito Las estrellas de mi vida Las quiero con todo mi alma La Meli, mi compañera Mi Jesús y mi Triana Y mi padre y mi madre Mi hermana la Maranda Y mi suegro que se dan Y la alegría de mi casa Siempre viviendo en la verdad Siempre viviendo en la verdad Porque en la verdad La belleza de mi niña La belleza de mi niña Y el cariño de mi niño Cuando miro su carita Cuando miro sus ojitos Que me tiene, que me tiene muy loquito Que me tiene muy loquito La belleza de mi niña Y el cariño de mi niño Cuando miro su carita Cuando miro sus ojitos